¿Qué es Karol Kauri Kurosawa Matsumilla? Soy Karol Kauri Kurosawa Matsumilla. Tengo 27 años. Soy de la colonia Federico Chávez. Vivo hace aproximadamente 17 años acá en Encarnación. Soy licenciada en Administración de tercera generación. El nombre de mi emprendimiento es Mi Marte Corazón Regalos. Me dedico a hacer regalos empresariales, así como termo forrado o a jugar de bebés. Yo vivía en la colonia Federico Chávez y cuando estaba en quinto grado me mudé acá en Encarnación. Mi hermana, que es la del medio, ya había venido acá en Encarnación y es como que yo le extrañaba mucho a ella y como siempre me cuidaba, entonces mi mamá me mandó acá junto a mis hermanas. Somos tres. Aparte de los termos forrados, hacemos también regalos empresariales, bordados. También con el tiempo fui adquiriendo otras máquinas que son para cortar, hacer plotter, hacer remeras personalizadas. También hacer su limación con tazas y otro tipo de productos. Tengo muchísimos clientes de la colonia, muchísimos japoneses y ya hace tiempo que son mis clientes. Siempre mi objetivo fue poner un local, pero como después de la pandemia me di cuenta que no y me estaba resultando mucho mejor trabajar de esta manera, mover mis redes sociales y vender de esa manera. Entonces tampoco tengo gastos que son de local y cosas así y me va súper bien. Para mí lo más importante es ponerle muchas ganas a lo que uno hace. La verdad que hacer los termos forrados es como que no es que trabajo todos los días, entonces como que me levanto y hago algo que me gusta y sobre todo ponerle mucho amor a lo que uno hace y yo creo que todo lo que es manualidades tiene mucho que ver con eso, con ponerle mucho amor y muchas ganas para que salga todo lindo. Ser emprendedora es algo muy difícil porque se trata de uno mismo. No es que trabajas para otras personas, sino que trabajas para vos. También me siento muy orgullosa de esto porque emprender es también como que vos te haces de tu tiempo, vos administras tu tiempo, haces cuando quieres las cosas y no cuando otros quieren. Y la verdad que es muy importante mi emprendimiento para mí, algo mío, propio. La ventaja, digamos, de ser Nikkei y emprender es que la gente confía más en vos, sabe que sos creativa, responsable y entonces como que se te da un plus a la hora de vender y que te elijan a vos. Mi sueño es conocer más países, viajar más y ver si podemos emprender en otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!